Leo Messi dejó el parque de los príncipes furioso, PSG volvió a caer derrotado y los fans perdieron la paciencia con el argentino. A meses de que su contrato finalice, el futuro de la pulga en el PSG pende de un hilo. ¿Podría volver al Barcelona? Únanse a nosotros mientras nos preguntamos, ¿qué carajos le está pasando otra vez a Messi en el PSG? ¿El empujón de la Copa del Mundo? Esto quizás suene contradictorio al título del video, pero Lionel Messi finalmente consiguió el trofeo que siempre soñó. El argentino ganó la Copa del Mundo 2022 en Catar y se quedó con el premio de Best 2022. Y luego de sus hazañas con la selección nacional, las expectativas en su regreso a París eran tan altas como cuando llegó al club en 2021. Leo tuvo una impresionante primera parte de la temporada 2022-2023, llevando al PSG a la punta del campeonato y consiguió un lugar en los octavos de final de la Champions League. Pero cuando eres Lionel Messi, unos buenos seis meses no son suficientes. Tenía que cumplir con su promesa y ayudar a los parisinos a conseguir su mayor sueño. Olvídense del resto del equipo por un segundo. Imagínense esto. Tu equipo está por entrar en la fase eliminatoria de la Champions League y tienen al ganador del premio a Mejor Jugador del Mundial y de Best 2022. ¿Cómo pueden compararlo a él con el resto? Los fans del PSG se ilusionaban con lo que podría ser el 2023, pero en caso de que se les olvide, este show se llama ¿Qué carajos? Y Messi, una vez más, decepcionó a los hinchas franceses. Una pesadilla europea. PSG sufrió un traspié en la Copa de Francia. Perdió 2-1 contra sus archirrivales, el Olympique de Marsella, y quedaron eliminados de la competición. Esa fue la primera advertencia para el equipo y sus fans. Pero para ser justos, toda la tensión estaba puesta en el trofeo más importante de Europa. Messi no pudo marcar la diferencia en la derrota del PSG ante el Real Madrid del año pasado. Y esta podía ser su revancha. El hombre que ganó la Champions League cuatro veces. El jugador que tenía la oportunidad de pasar a Cristiano Ronaldo como el máximo goleador en la historia de la competición. El ícono que necesitaba demostrar que podía brillar fuera del Barcelona sin Xavi e Iniesta como laderos. El escenario estaba preparado para Messi. Sabía lo que significaba eliminar al Bayern y estaba listo para enterrar el duro recuerdo del 8-2. Era un partido hecho para él, pero con la presión encima, Messi se desmoronó. La pulga quedó totalmente anulada y jugó uno de sus peores partidos en los octavos de final de la Champions League. Messi no erró un penal o alguna oportunidad clara de gol. Sí, simplemente no fue una amenaza para el equipo alemán. Hasta ahora, cada eliminación dolorosa de la Champions League para Messi tenía un momento importante. Un penal fallado o una jugada desperdiciada. Sin embargo, desde que fichó por el PSG, el ex Barcelona ha demostrado su ineficacia en las fases de eliminación. Pasó contra el Real Madrid y ahora con el Bayern Múnich. Messi no fue Messi. Y aunque no fue el único responsable por otra derrota a nivel europeo, la pulga fue el apuntado por los fans, quienes no tuvieron piedad después del partido. El entrenador del PSG, Christophe Galtier, incluso se vio obligado a defenderlo públicamente. León Messi, incluso a otros jugadores, no hay ninguna razón de ciflar. Los jugadores han dado el máximo en esta competición. No hemos sido eliminados por un tal, un tal, un tal por el Bayern Múnich. Nos hemos sido eliminados porque el Bayern Múnich ha llegado mucho más en forma que nosotros. Cuando parecía que no podía ponerse peor para Messi o el club, el argentino fue acusado de dejar el entrenamiento antes de tiempo. Los rumores de una pelea con Galtier se dispararon y la explicación del club sobre una lesión no logró acallar las especulaciones. Para colmo, el Rennes dominó a los parisinos en el Parque de los Príncipes en el último partido jugado por la Liga. Y Messi dejó el estadio furioso con una silbatina a su alrededor. A esta altura, la relación con los fans está en su peor momento, y su futuro parece estar lejos de la capital de Francia. ¿Se le acaba el tiempo? Para la mayoría de los fans del PSG, el paso de Messi por el club francés ha sido, sin dudas, una decepción. Los fans han perdido esa sensación de tener el momento Messi. Ya saben, la situación en la que Leo puede ganar un partido cuando menos te lo esperas. Con 18 goles y 17 asistencias en 32 partidos al momento de la grabación, los números de Messi serían fantásticos para cualquier otro jugador. Pero Leo no es cualquier otro jugador. Ser uno de los mejores de todos los tiempos trae mayores exigencias de parte de los fans. Y a tres meses de que finalice su contrato, el futuro de Leo es incierto. Consultado por esta situación, Galtier elogió al argentino, pero no pudo confirmar si la pulga estará la próxima temporada en el equipo. Como se suponía, Messi tiene varias opciones. Los fans del Barcelona sueñan con su regreso luego de la reunión entre Laporta y el padre de Messi. El Al-Hilal está interesado en reunir al argentino con Cristiano en Arabia Saudita, mientras que otros equipos de la MLS lo vienen buscando hace tiempo. Como resultado, el PSG probablemente esté viendo lo último de Messi en Francia. Y si es así, siempre quedará una sensación de qué podría haber sido. Ni la victoria de Argentina en la Copa del Mundo pudo torcer las cosas para Messi en el PSG, y últimamente ha sido objeto de abucheos por parte de los aficionados. ¿Firmará un nuevo contrato o su estadía en Francia habrá llegado a un triste final? Esperamos sus comentarios. Messi se está por quedar sin contrato y muchos clubes todavía sueñan con ficharlo. ¿Pero sabían que el argentino casi firma con seis diferentes equipos en el pasado? Vean este video de Oh My Goal para descubrir cuáles son. ¡Hasta la próxima!